El Callao presente en el estado de Aragua, en la victoria, como siempre hemos creído, en la ruta electoral. Ganamos el 21 de noviembre y vamos a ganar 2024. Estamos aquí reafirmando nuestro compromiso con Venezuela. El Callao preparado para salir arriba del calismo. Vamos a decir una palabra para el Callao. Me encanta poder estar acompañado de aquí, que es un día histórico para Venezuela, por un representante cánico santo, que es el alcalde del Callao, nuestro amigo Corobos. Felicia presencia, porque está comprometido con la Venezuela que todos tenemos que reconstruir, con esa Venezuela de la esperanza, esa Venezuela que tiene a la líder María Corina Machado, llenándonos de convicción y apoyando al mundo, González Urugia, nuestro presidente de la Tierra. ¡Vamos para la! ¡Mira, para Bolívar vamos una semana dentro de semana!